Van 36 días sin sala de lo constitucional. Son cuatro los maestrados, propietarios y cuatro suplentes. Uno para la sala de lo civil, un propietario, un suplente. Los diputados aún no logran acuerdos. Para este movimiento de la sociedad civil, eso es preocupante. Bajo un perfil de independencia, capacidad y honestidad para que integren el máximo tribunal de justicia. Este entrampamiento es por una sola razón, dice Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos. Por el diputado Guillermo Gallegos, donde ha dejado en evidencia un claro reparto partidario de la Corte Suprema de Justicia, donde se manifestó que se iban a dar unos magistrados al partido Arena, otros magistrados al partido PCN, FMLN, y que gana debido a esa condición, proponía a una de las personas como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Según Javier Castro de Fusades, hasta la semana anterior se registraban 70 demandas acumuladas en la sala de lo constitucional. Cuando hablamos de 70 demandas que han sido acumuladas, estamos hablando de 70 ciudadanos que consideran que hay un derecho constitucional que están siendo vulnerados. El Consorcio por la Transparencia exige que la elección de los magistrados no pase de esta semana. Víctor Hernández, Tele 2. la respuestağa a Europa de la Ciudadanía del candidato realint– ¡Gracias!